Hola amigos, ¿cómo están? Aquí les saluda su amiga Evelyn. Aquí les traigo un video de lo que estamos haciendo aquí en la casa. Aquí tengo a mi hermano y a mi esposo que están cultivando lo que es una milpita. También aquí tienen rábano. También tienen sembrado acá tomate, cilantro, chile, la milpita que pueden ver ahí atrás también. Ahí en ese pequeñito, ahí tienen, sí es pequeño y todo, pero tienen milpa, melón y pepino. Esto va a estar bien bueno. También estas cosas ya aquí están listas para cuando el tomate ya necesite que se le pongan esas cosas. Aquí hay tomate en medio y aquí alrededor hay cilantro. Y pues así se la mantienen, se la pasan estos muchachos entretenidos aquí en esta cuarentena. Qué bonito es ver que la tierra nos puede dar buenos frutos, pero eso sí hay que sembrar amigos. Así que les motivamos a que empiecen a sembrar ahí, aunque sea un pedacito, pero que se animen a sembrar. Es muy bonito. Aquí está también Alejandro y Samuel, allá están mis hijos entretenidos. Así que les mandamos un saludo y pues espero se anime.